Hola mujeres bellas y hermosas, en el día de hoy quiero aprovechar y darle las gracias de todo corazón a todas aquellas que me enviaron sus mensajes de cumpleaños, quisieran pues nombrarla a todas pero no quiero que tampoco pues se vayan a ofender si se me olvida alguna un abrazo grandísimo y mil besos a las chicas del Facebook que me mandaron sus mensajes de felicitación súper bellas, en serio que muchas gracias por tomarse dos minutitos de su tiempo y desearme lo mejor de su corazón, a Claume Leocotón que en serio que estoy sin palabras fue tan bello porque el día de mi cumpleaños que fue el jueves yo me levanté y no sé porque me levanté, eran como las seis y cuarto de la mañana y desperté y quise tomar el teléfono pues para ver la hora, agarré el celular y entonces vi unas notificaciones y dije voy a abrirlo mi esposo ya no estaba en la cama y cuando miré aparecía como un saludito de cumpleaños de parte de Claume Leocotón y cuando abro el video, wow, sin palabras, fue súper hermoso gracias a... le voy a dejar abajo los links de las muchachas que se unieron y nos hicieron un video de cumpleaños a Vivian y a mí, a Gina de Gigi Fashion Makeup, por supuesto la que dio la idea que fue Clau de Claume Leocotón a Connie Pedraza, también les voy a dejar el link de su canal, en serio que muchísimas gracias a Ivana de Sabiduría Virtuosa, hermosísima, yo no esperé ese mensaje tan bonito, en serio que... o sea, no sé ni cómo expresar lo que siento a mi... a mi bella y hermosa Gremilina del canal de Little Mingol bueno, a todas, a todas las que fueron cómplices pues de este hermoso regalo en serio, que precioso en mis que... dos... en mis dos años que llevo pues haciendo videos en YouTube para mí ha sido el mejor regalo que he podido tener de parte de YouTube de las chicas de YouTube, así que muchísimas gracias que el Señor les multiplique, que las bendiga, que les devuelva al doble, al triple todos sus bellos deseos y en serio que... gracias por invertir un poquito de su tiempo y por festejar esta fecha tan especial o sea, muy agradecida con nuestro Señor Todopoderoso por el hecho de darme la vida de... de tener salud de... de tener este hermoso matrimonio por cuidar de mi familia, por escuchar de mis oraciones por todos los momentos, por todas las bendiciones y beneficios que el Señor me ha dado hasta el momento estoy súper feliz, súper agradecida y yo... bueno, pensé yo dije... tenía al principio la idea como bueno, le voy a hacer el videíto mostrándoles como el haul de los regalos que tuve porque en verdad, gracias al Señor, estuve bastante bendecida con bastantes detallitos pero... son esos, son detallitos materiales y yo dije, no sé... igual pues las fotos se encuentran en mi Instagram a las que gusten ver mis regalitos bastante, bastante regaladas, gracias al Señor pero dije, no en vez de invertir este tiempo haciendo el video mostrando que me regalaron pensé hacer algo más importante pensé hacer algo más especial que me viene aquí sonando en mi corazón y es a raíz de... de eso del video que las chicas hicieron de mi cumpleaños en ese video también aparece pues Connie deseándome el cumpleaños ella hizo un letrerito todo hermoso en su casa y sale hablando y dando unas palabras en el video para las que no sepan, Connie es una hermosa mujer su canal también va a estar aquí abajo para que pasen y la visiten y ella hace bisutería, manualidades es muy, muy... es una mujer bastante... ay, no sé... ella hace unas cosas hermosas y... ella salió y... wow... no sé... bueno, feliz, mi esposo subió el video, le encantó y... bueno, días después ella subió otro video entonces por eso yo digo que el Señor tiene un propósito para todo es porque el Señor tiene un propósito para todo hace tiempo atrás yo había hecho mi video del cartel de los deseos y... sí, y algunas chicas se unieron entre esas está Clau Melocotón y Connie ellas se unieron e hicieron este hermoso cartelito pidiéndoles como sus deseitos a Papito Dios y bueno, ahí fue donde yo pude conocer a Connie y Connie es una muchacha que ya está padeciendo un cáncer en este momento y bueno, yo digo... ella tomó de su tiempo cuando yo vi el video... ay, no sé... a mí me pareció hermoso el mensaje y me enfoqué en el mensaje yo tan bella después cuando ella... ella... a raíz de mi... a raíz del video del cartel de los deseos a ella la contactó otra persona que... bueno, a ella la contactó un caballero que su esposa también ha sido diagnosticada con cáncer y él vio el video que ella hizo del cartel de los deseos y Connie ha sido como un testimonio de lo que es tener fortaleza y salir adelante y sobrellevar la voluntad de nuestro Padre de Dios y Connie decidió hacer un video hermosísimo dándole fortaleza a esta pareja y llevando un mensaje a aquellas mujeres que están padeciendo de cáncer y siendo ella testimonio y un ejemplo de lucha de vida entonces yo digo... bueno, el Señor tiene un propósito a mí me alegra porque yo digo... bueno, yo hice el video Connie participó y a través de Connie el mensaje llegó a otra pareja y ahí fue en ese video donde yo me enteré que por ejemplo el día que Connie hizo el mensaje de cumpleaños ella no se sentía así muy bien había acabado de tener una quimioterapia y decía que se veía así como de caída y no se sentía muy bien pero entonces es donde yo digo... wow la belleza más importante, la belleza interior porque yo para nada me fijé en cómo ella lucía cómo estaba pues arreglada o no sino para mí... no sé, yo la vi hermosa porque era de su corazón que ella estaba hablando entonces yo decía... qué bello es cuando tenemos al Señor cuando tenemos un motivo por qué luchar eso es lo que nos hace ser bellas y yo vi la belleza interior de Connie en ese video entonces... bueno... ustedes se preguntarán ¿por qué? dirán... ¿soy así? esto lo hago en honor a Connie y a todas las mujeres bellas de Dios que están padeciendo algún cáncer en este momento no es un cabello o sea, no es un cabello lo que nos hace o deja de ser mujeres es... es lo que tenemos aquí adentro eso es lo que nos hace ser bellas es saber alabar al Señor saber dar gracias día a día por lo que Él nos ha dado entonces... sí, eso es como... un honor... sí, para mí es un honor poder decir... mostrarles que aún sin pelitos se pueden llegar a ver bellas porque eso no es lo más importante y bueno, yo estaba pidiéndole al Señor que me ayude como para... para también ser parte de esto de llevarles un mensajito y el sábado... o sea, pide y toma porque el sábado... esa fue la palabra que hablaron en mi iglesia acerca de... de la sanidad, de lo que pasa la salud es... es importante y la medicina a su vez o sea, no quiere decir que porque bueno porque creemos en Dios y... y... y sí, tenemos una fe grande pero también el Señor por algo ha permitido que la medicina exista hay que... o sea, no... yo en ningún momento ni soy médico, ni nada de eso... o sea, todo va como de la mano o sea, primero a Dios en... o sea, en primer lugar debe estar el Señor pero también nos podemos ir ayudando con... con tratamientos médicos o sea, todo lo que hagamos así sea la medicina, siempre hagamos la de mano de Dios pero no lo apartemos, o sea, no... porque... ay ya... pues... yo sé, yo confío en el Señor pero no por eso yo voy... la persona que tenga cáncer va a dejar de tener... de tomar sus quimioterapias o la otra persona va a dejar de... de tomar su tratamiento dependiendo de la enfermedad, no por algo el Señor permite que la medicina esté y que vaya avanzando día a día entonces no... no... no recomiendo a nadie que se aparte de sus tratamientos, que lo siga pero que todo lo haga de la mano del Señor recordemos lo que dice la palabra en Mateo 9.35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinacocas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo o sea, desde tiempo atrás el Señor venía haciendo esa labor si, Él era como ese médico todopoderoso en esa época no solo nos regalaba la salud espiritual sino también nuestra salud... sino también salud física aquellos que la necesitaban muchas personas padecemos de distintas enfermedades las enfermedades espirituales, aquellas que cuando nuestro espíritu es atacado para aquellos que no son cristianos en esas posesiones, cuando son poseídos por algún mal o para aquellos que son cristianos y son atacados espiritualmente se llama opresión también tenemos las enfermedades emocionales como las penas, las tristezas, el sufrimiento el sentimiento de culpa, miedos, fobias... infinidad de... cantidad de enfermedades emocionales también están las enfermedades físicas ya aquellas como un cáncer, el diabetes, la tensión arterial osteoporosis, hasta un dolor de cabeza todas esas son enfermedades físicas hay muchas clases de enfermedades y muchos padecemos de estas enfermedades porque es importante tener fe y fortaleza para poder sobrellevar estas enfermedades les recuerdo que en Mateo 9, 20 y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto en Mateo 9, 22 el Señor nos dice pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora una de las cosas más importantes es tener ánimo y tener fe para poder nosotros sobrellevar para nosotros poder sobrellevar cualquier tipo de enfermedad también tener disposición bueno, y muchos te preguntarán bueno, pero si yo soy... yo tengo fe yo creo en Dios, yo soy un cristiano recto y siempre estoy en los caminos de Dios ¿por qué me pasa esto a mí? esa es la pregunta que todos nos llegamos a hacer en el momento de alguna catástrofe o que algo nos sucede bueno, para eso también el Señor nos ha dado una respuesta si vamos a 2 Corintios 12, 7-9 recordamos esto que le estaba sucediendo a Pablo y dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás me abofeteó para que no me enaltezca sobremanera respeto a lo cual tres veces he orado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate en mi gracia porque mi poder se perfeccionará en la debilidad por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo entonces aquí también podemos ver que el Señor tiene un propósito para todo el Señor está utilizando la vida de Pablo Connie a raíz de esto que le está pasando ella ha valorado y ha podido apreciar en gran manera lo valiosa que es su familia el amor que su familia le está dando ese es el gran tesoro que ella tiene y esa es la forma en como ella ha agarrado fuerzas y ha podido salir adelante porque está bendecida grandemente con un esposo que la apoya con hijos, con sobrinos con los padres con toda la familia entonces mucha gente que goza de la salud completa viven separados en contiendas todo el tiempo en su hogar agarrados como perros y gatos y cuentan con una salud completa entonces ella es una mujer bendecida con una gran familia y en este momento el Señor la está utilizando para ella ser testimonio y dar esa voz de aliento a quienes también padecen una enfermedad y ella les está ayudando entonces ahí vemos cómo se cumple esta palabra el Señor o sea es la voluntad de Él el Señor sabrá si la da de sanar y en qué tiempo la da de sanar pero por ahora Él la está utilizando a ella yo no sé yo no sé si muchas sabían pero ¿cómo hice yo para conocer del Señor? y fue tristemente pues fue a raíz de la muerte de mi mejor amigo Él murió en un accidente de auto o sea eso sirvió como para yo poder abrir los ojos y y reaccionar y ver la vida que estaba llevando y yo decía ¿para qué todo esto? ¿para qué lujo? ¿para qué era material? o sea ¿para qué todo eso? y con todo eso que yo tenía y la vida que llevaba eso no me llenaba hoy en día hoy en día yo puedo decir soy feliz soy plena en el amor de Dios y y y contenta de de poder decir sí contenta de poder decir soy feliz el primer milagro que vemos en nosotros a raíz de de cuando tenemos una enfermedad uno de los primeros milagros es ver que somos una persona nueva somos renovados sí a veces es triste tener que que como que tocar fondo y que nos pase algo para darnos cuenta de que en que estamos fallando o cuáles son nuestros errores y como que cambiamos pero este es uno de los milagros del Señor en renovarnos en hacernos personas nuevas entonces mi mensaje es en serio para todas estas chicas que no se sientan mal si tienen o padecen alguna enfermedad fortalezcanse en el Señor en la palabra que ese sea su alimento diario comuníquense con personas que 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 estén pasando o hayan pasado por lo mismo y y no se sientan mal por como ustedes crean que se vayan a ver físicamente recuerden que la belleza que sobresalta es nuestra belleza interior el tesorito más grande es lo que tenemos en el corazón que es lo que sale a través de nuestra boca recordemos también tenemos como ejemplo a esta bella y sabia mujer Esther que ella estaba pasando por una situación bastante complicada y corría en peligro la vida de su nación y que hizo esta mujer ella recorrió ella recurrió a hacer ayuno a pedirle a todos sus conocidos y a su nación a que ayunaran con ella a que se pusieran en oración y pedirle al Señor que le diera sabiduría para que tuviera ya las palabras correctas para acercarse y hablarle al rey y sabiendo aún que ella corría el riesgo de irse a acercar al rey y hablarle en audiencias y tener una cita y aún así ella decidió arriesgarse por su nación y fue a través de su oración de su ayuno como ella logró salvar una gran nación mil gracias mil gracias a todas nuevamente por estar aquí en mi canal por ser parte de mi vida que el Señor las bendiga en lo que yo les pueda colaborar con mucho gusto si desean alguna petición de oración obviamente también tienen a Ivana de sabiduría virtuosa que es una mujer hermosa que siempre tiene una palabra bella para compartirnos tenemos el canal de esta otra chica o por acá el nombre ella siempre tiene también una palabra hermosa de parte del Señor les va enseñando a las que son nuevas en estos caminitos que no se trata de ninguna religión y de que hagan eso pero al menos muchas veces uno no sabe ni cómo leer la Biblia en casa entonces ella tiene un videito súper bonito y les va a explicar cómo clavo me lo cotone y ya casi todos los lunes nos trae esas gotitas de belleza espiritual y nos enseña lo más importante así que ya saben Dios las bendiga mucha fortaleza cierren sus ojitos y pídanle al Señor con todo su corazón que las ayude que las guíe por este nuevo camino a todos ustedes a sus familiares únanse únanse en el amor en el amor del Señor y el Señor tiene un propósito para todos entonces Dios las bendiga gracias por estar en mi canal y nos vemos en un próximo video chao 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 chao